A largo plazo, los síntomas y las cosas que pueden aparecer va a depender de la edad del niño, del tipo de cáncer que tenga, del tipo de tratamiento que haya recibido. También es importante el ambiente en el que se encuentre y la exposición a ciertos tóxicos. Entonces, por ejemplo, a través de la leucemia, ellos reciben muchos medicamentos que le pueden suponer al tiempo aparecer otro tipo de cáncer, más o menos a los 30 años después del diagnóstico. Los tumores cerebrales, que usualmente requieren también radioterapia, además de la quimioterapia, eso conlleva a problemas del desarrollo, a pesquisaje y también apareció de los cánceres.